Bueno, les deseo muy buen día, buena tarde, buena noche, buena madrugada, buenos sueños, miren, este tutorial se lo debo a un suscriptor que me lo pidió hace meses, en el tiempo en el que yo no hacía tutoriales, entonces por eso no lo había hecho, pero bueno, recordé que me lo pidió, entonces ojalá que todavía lo necesite o que lo pueda aprovechar, si no, bueno, supongo que ya aprendió la canción por otro medio, bueno, miren, en esta se llama Distante Instante de Rodrigo González, se basa más o menos en, podríamos decir, en pedacitos de pisadas, o sea, esta canción no va con las pisadas completas, sino en pedazos de esas pisadas, o sea, le hace, como ve, o sea, hace la quinta en el segundo, después, cuarta en el segundo, y un slide al cuarto traste, después, la intro, otra vez repite eso, ¿sí? ¿sí? ¿vieron en qué traste será? miren, segundo, cuarto, sexto, no, ok, ¿sí? ya ven, cuarto, sexto, séptimo, y noveno, entonces aquí ya le hace que es como quien dice un pedazo de esta pisada después acá o sea se pasan, aquí estamos en el como ven, en el octavo y noveno traste de la segunda y digo de la tercera y de la cuarta ¿te acuerda? después aquí se pasan dos, o sea se bajan dos trastes después acá, nomás uno ¿si? otra vez miren, entonces empezamos en mi cuando dice, si volviera el amor si tuviera un hermano, ¿qué? si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano ¿si verán? moriría este dolor, moriría este dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol estas calles sin sol ahora, el pedazo que sigue es igualito pero con otra letra o sea, en música es igualito si tuviera un hermano, no habría necesidad de pasarme las horas de pasarme las horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad de esta eterna ansiedad miren, si quieres más desglosado, digamos como ven, quinto en el segundo cuarta en el segundo cuarta en el cuarto después aquí como ven, tercera en el cuarto y cuarta en el sexto después aquí nada más bajamos un o bueno, subimos en cuanto a tono subimos un traste aquí y aquí dos trastes o sea como ven, es como si fuera, les digo, un pedacito de la mayor que es esta entonces, ese es aquí o sea, cuarta en el séptimo y te va a hacer en el sexto o sea, de aquí y después aquí dos trastes nos desplazamos o sea como ven, octavo traste y noveno traste o sea, octavo de la tercera y noveno de la cuarta después para regresar le hacemos igual regresamos por el mismo caminito pues el pedacito que sigue es ahí si hacemos pisadas normales si pudiera borrarme esos viejos recuerdos o sea, aquí la si siete sol sostenido menor do sostenido menor que hay como viles cuervos aquí la si siete arrancan ya mis ojos mi mayor mi siete dejando mis despojos la si siete entre historias y dientes do sostenido menor igual la igual de indiferentes mi mayor si siete al amor y a las gentes mi mayor y volvemos el pedacito si te hubieras quedado si me hubieras pedido que me quemara el sonido de ese viejo pasado no estaría aquí metido ahogando mis entrañas arañando el olvido bien confuso y perdido cuando tenga la suerte de encontrarme la muerte yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un instante instante un instante de olvido y entonces ahí se repite si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes después déjenme ver que sigue sigue la primera parte si volvía si volvía el amor si tuviera un hermano un amigo un sueño en la mano moriría este dolor de buscar el calor en el true laberinto en el true laberinto de este vaso de alcohol de estas calles sin sol y se repite y se repite creo que el intro como ven creo que es más fácil que lo que parece creo pero bueno en sus comentarios ustedes díganme si algo quedó en duda si algo hubo un alguna omisión algo así yo creo que está bastante fácil bastante bonita aunque a mí no me queda en mi tono pero bueno para respetar el arreglo tuve que digamos esforzar forzar la voz un poco porque podríamos sacarla en otro tono en vez de mi podríamos tocarla en re pero entonces ya el arreglo habría que cambiarlo mucho por ejemplo en do el arreglo se tendría que cambiar muchísimo entonces por eso creo que estuvo bien así o sea respetar el tono original de Rodrigo González ojalá que les haya gustado y que les haya servido si quieren las pisadas pues como les digo son pedazos de pisadas en realidad aunque están mencionados mi, fa, sostenido, menor etcétera como ustedes vieron son pedacitos de esas pisadas no son las pisadas completitas ahí está después está el pedazo donde sí ya las pisadas son normales completas entonces continúa después vuelve a hacer como al principio y más o menos ahí está la canción ojalá que les haya gustado busquen el original o sea chequen el original de Rodrigo González porque sí vale la pena conocer su obra es un genio bueno fue un genio que lamentablemente se hizo famoso hasta que murió después de que murió bueno este hasta pronto ojalá que me gustó hasta pronto ojalá que me gustó hasta que murió ojalá que me gustó porque me gustó